¡Hola! ¿Cómo están mis queridos I'm the Lovers? Pues el día de hoy por fin vamos a llevar las croquetitas No hemos tenido oportunidad de llevarlas Muchos dijeron, no, ya se las quedaron, ya no sé qué Ya saben cómo empiezan Pero pues yo me fui tres días a Guadalajara Luego Daniel estuvo trabajando Y yo también, pues entonces no nos daba el tiempo Luego ya no teníamos en dónde llevarlas Pues cuestiones del carro que falló Bueno, en fin Pero el día de hoy yo vi una publicación de una expo que se hace Y la entrada es libre Y lo único que tienes que llevar es un kilo de croquetas Yo ya había ido una vez a esa expo Inclusive ahí les conté que me compré una Maléfica Y una Úrsula y así Ya tiene mucho tiempo Y siempre piden eso Siempre dicen que pues lleves un kilo de croquetas Y los llevan a diferentes refugios Pero esta vez me di cuenta en su publicación Que las van a llevar a Acapulco Ahorita nuestros queridos hermanos y amigos de Acapulco La están pasando muy muy mal Debido al huracán Otis La verdad quedó devastado el puerto Y pues muchísimas veces No se pueden pensar pues en los animalitos Que pues ellos no pueden pedir No pueden hablar y decir Tengo hambre O me duele aquí o me duele acá Como las personas Entonces vi que van a llevar Todo lo recaudado Este para allá Para el puerto de Acapulco Entonces le dije a Daniel Creo que esto es la oportunidad perfecta Y creo que por algo pasan las cosas De que no los habíamos llevado a ningún refugio Y en esta situación que está bastante delicada Pues creo que mejor que se vayan para allá Entonces vamos Pues ya llegamos Dani está esperando ahí Yo ahorita ya metí unos Y fui por gente que nos ayudara Porque Somos tantitos Síguelo Y venimos aquí a la expo de Toy Fest Porque aquí están juntando croquetas Y los van a llevar Para los perretes de Acapulco Como les dije al principio Ya sé que ya teníamos bastante tiempo Con las croquetas ahí Pero pues por algo no las llevábamos Por algo Este Salió así Que nos pudiéramos esperar hasta ahorita Hasta ahorita Pues ahí está Y todo eso Se va a ir Y pues bueno ya fuimos a entregar las croquetitas A muchos dijeron No es que ya se las quedaron O sea ya saben como son todos ustedes Pero por algo Por algo pasan las cosas Por algo no las habíamos entregado Por una u otra cuestión Y pues que mejor que se vayan ahorita Para aquellos perritos Que pues también resultaron afectados Por el huracán Otis Allá en Apropulco Y pues esperamos que se recupere pronto El puerto Que las familias Encuentren pronto a sus desaparecidos Y pues nada Simplemente pedir por que estén bien Y pues nada Espero que les haya gustado Fue de un video muy 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 corto Pero pues es que no había más que hacer y decir Y pues nada Posteriormente Vamos a hacer alguna otra colecta Pero ahora de juguetes También como Cosas de Higiene femenina Para llevarlas a Pues albergues O al reclusorio O así O ahora para Día de reyes Pues los juguetes Para los niños Descargar sus recursos Así que estén pendientes Acerca de nuestras historias Tanto mías Como Dani Como las del Instagram de Dani Para que ustedes se enteren Donde, cuando y como va a ser todo esto Así que pues muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye